Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo una emisión más de campaña en el café desde el campus de la Universidad de Jalapa. Hoy saludo con mucho gusto, como siempre lo hago, a mis compañeros panelistas y a nuestro invitado, a nuestro invitado primero, Adolfo Tos, candidato a diputado. Hola, Monse, qué oportunidad, muchísimas gracias, muy agradecido por esta invitación aquí a campaña en el café, muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues tendremos oportunidad de platicar acerca de muchos tópicos. Claro que sí, claro que sí. Naldi, buenos días. Buenos días, candidato, buenos días. Hola, Naldi, buenos días. Y Miguel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Monse Rath, candidato. Hola, Miguel, muchas gracias por la oportunidad, muy complacido, muchas gracias. Gracias por venir. Naldi, muchas gracias, hola. Pues vamos empezando porque este es un día muy soleado, tenemos una temperatura que les gusta, de unos 30 grados centígrados aproximadamente. Se siente el calorcito aquí en la ciudad capital del estado de Veracruz, en Jalapa, y pues como le insisto, estamos transmitiendo desde el campus, este hermoso campus de la universidad. Pues a mí me gustaría que empezáramos este tema el día de hoy con nuestro invitado Adolfo Tos, quien es candidato a diputado por Jalapa, Jalapa 2, Jalapa 2. Y pues yo quisiera que habláramos de quién es Adolfo Tos. Para aquellos que no lo conocen, empecemos a hablar tanto de su personalidad, como de qué ha hecho, en qué se ha desempeñado. ¿Quién es Adolfo Tos? Naldi. Candidato, pues platíquenos un poco brevemente de su currículum, cuáles son los trabajos que más lo han reflejado, que más le han dejado. Ok, pues mira, gracias Naldi por la oportunidad, gracias Miguel, gracias Monse por esta oportunidad de estar aquí en esta sede de la universidad, en este programa. Quiero comentar que efectivamente Adolfo Tos está participando como candidato a diputado por el distrito 11, Jalapa 2, antes era rural y era urbano, ahorita con esta nueva distritación que hubo. Se habla de un Jalapa 1 y de un Jalapa 2, es parte de las nuevas disposiciones electorales. Soy abogado por la Universidad Veracruzana, tengo 39 años de edad, me he desempeñado en el servicio público en algunos cargos. Ya tuve la oportunidad de ser regidor del Ayuntamiento de Jalapa, ya en los tiempos en los que Ricardo Agüer fue presidente municipal. Yo me desempeñé como regidor de Hacienda, tuve la oportunidad de ser director de administración del Centro de Especialidades Médicas alrededor de 5 años y medio. La misma labor de administrar el hospital civil la hice durante cerca de 4 meses al concluir la tarea en el SEM y últimamente tuve la ocasión de desempeñarme como director del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Jalapa. Con esta trayectoria modesta es con la que yo me tomo el atrevimiento de dar el paso al frente, de levantar la mano y de decir que Adolfo Tos quiere participar como candidato a diputado, quiere ser el representante de los jalapeños en la próxima legislatura local. Y me atrevo porque esta trayectoria, lo digo con modestia pero también con orgullo, la he construido a base de honestidad, de transparencia y de un verdadero espíritu del servicio público y de estarle brindando resultados a la ciudadanía. Es un momento complicado para participar, la ciudadanía se encuentra irritada, se encuentra molesta, se encuentra enojada, hay un descrédito enorme en el servicio público. Y lo digo con todas sus palabras y con todas sus letras, lo vengo diciendo en las diferentes reuniones que hemos establecido alrededor de estos 21 días de campaña ya y lo vengo diciendo porque en esta primera oportunidad que tiene Adolfo Tos de postularse a un cargo de elección popular es la primera ocasión que yo exhibo y que promuevo campaña ante el electorado jalapeño y quiero hacerlo con la frente en alto, mirándole a los ojos a la ciudadanía y hablándoles con la verdad. La ciudadanía ya no quiere que se le digan mentiras, no quiere que se le mienta y la ciudadanía espera verdaderamente personas en el gobierno y en la representación popular que verdaderamente tengan una decencia, una honestidad y ganas verdaderas de darles resultados. Esto que comentaba, candidato, se relaciona con la clase política. Miguel, hay mucha tela de dónde cortar con la clase política veracruzana. Sí, así es, candidato. Me lleva la atención cuando usted dice que la gente está un poco cansada de la clase política. Sí. ¿En Veracruz es de la clase política o de lo que representa el gobierno saliente? Yo creo que la ciudadanía está ávida de un gobierno que le dé resultados, de un gobierno que sea cercano, de un gobierno que vean que les está atendiendo y que les está respondiendo, sobre todo de manera prioritaria en la satisfacción de las necesidades que la ciudadanía más demanda. Y aquí son cuatro, básicamente. No caminas una colonia, no caminas una unidad habitacional, no caminas un fraccionamiento, no tienes una reunión con cualquier grupo u organización que no te demande seguridad, que no te reclame falta de empleo, que no te reclame mejores condiciones de salud para el general de la población. Y en un cuarto lugar podemos estar encontrando lo que es prácticamente la infraestructura pública municipal, ya cosas más inherentes a satisfactores que tienen que ver con la obra pública. Pero es el orden en el que lo establezco. Yo de repente pensaba que cuando empezara a caminar como candidato la principal petición iba a ser el empleo, ¿no? Es la seguridad. Es la seguridad, fíjate que a qué extremo hemos llegado como sociedad, que hoy la ciudadanía le da más prioridad a la seguridad que al propio empleo, que a la propia posibilidad de tener un empleo decente que les permite ir saliendo adelante de manera honesta. La ciudadanía está molesta, está irritada, está enojada, está apática, porque hoy desafortunadamente el servicio público es sinónimo de corrupción, es sinónimo de flojera, es sinónimo de cosas malas. En general hay una apatía con el servicio público, hay que decirlo. Yo lo comento... ¿Usted cómo califica la clase política Veracruzana actual? Es una pregunta complicada. Yo creo que en todos lados hay gente buena y en todos lados hay gente mala. De repente pasan los partidos, ¿no? Aquí hay personas generosas con un servidor que me dicen oye, ¿cómo es posible que te conocemos por ser gente decente porque eres candidato del PRI? Por ejemplo, me lo preguntan y contesto algo que quiero compartir con ustedes. Les contesto, no soy candidato del PRI, soy candidato del PRI, del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza y del Partido Alternativa Veracruzana. Esta coalición de cuatro partidos políticos es la que está haciendo favor de impulsar esta candidatura y comento que la decencia, que la honestidad no se compra ni se adquiere o se pierde participando en un partido político o en otro. Entonces, todas las instituciones per se son instituciones nobles, son instituciones buenas. Las que las echamos a perder o las que las beneficiamos somos las personas. En todos los lugares hay personas buenas y en todos lados hay personas malas. Hoy ustedes lo saben, se abre la vía ciudadana como un vehículo más para poder postular a candidatos a cargos de elección popular. Esto también lo estamos estrenando en este proceso. Pero respondámonos, analicémoslo. ¿Quiénes son los candidatos ciudadanos hoy? Los que ayer eran militantes de partidos políticos. ¿Eso los hace más buenos? ¿Eso los hace más malos? No, yo creo que también están buscando la oportunidad de poder ganarse la confianza del electorado y de poder llegar al cargo público para el que ellos fincaron su objetivo. Me parece que ante el tal cansancio de la ciudadanía a nivel nacional, lo digo, hay un cansancio con relación al sistema de partidos políticos. Las ideologías prácticamente, hay que decirlo, se han perdido. Es increíble ahora, por ejemplo, ver un partido de izquierda aliado con un partido de derecha. Lo digo honestamente, eso hubiera sido hace 15, 20, 25, 30 años impensable. Hoy lo es, hoy lo es pensable. ¿Y por qué? Porque las ideologías han quedado prácticamente rebasadas. La ciudadanía no quiere ideologías, no quiere derechas, no quiere izquierdas, no quiere derechas, ni quiere centros. La ciudadanía quiere autoridades que verdaderamente le den resultados, que verdaderamente le respondan, que verdaderamente tengan un compromiso con poder hacer actos de gobierno que repercutan e incidan en beneficio de todos y sobre todo que ahorita se le devuelva la credibilidad a las instituciones. Hay una falta de credibilidad completa. La ciudadanía está harta. ¿Cuál es la tarea? Esa, el poder con hechos, con hechos, con hechos contundentes, poder devolverle esa confianza y esa solidez al servicio público y a la actividad política. La sociedad no puede caminar sin servicio público, la sociedad no puede caminar sin actividad política. Es necesaria, pero se han perdido, se han distanciado la sociedad de la actividad política y del servicio público. ¿Cuál es la tarea? Volverlas a armonizar. No puede existir una sin la otra, no puede existir. Pero ahorita no hay un respeto entre la una y la otra. ¿Cuál es la tarea y el reto? Eso, armonizarlas para que haya un gobierno que tenga el soporte de la ciudadanía. ¿Cuándo va a tener un gobierno el soporte de la ciudadanía? Cuando sea un gobierno cercano que atienda y que dé resultados y que dé muestras contundentes que verdaderamente el recurso de todos, porque es recurso de todos, se está administrando con honestidad y con decencia. Candidato, en ese sentido, ¿qué tan factible es para un diputado, para que quien quiera llegar a ser un diputado representando a los veracruzanos, pueda tener injerencia? Porque hay situaciones que no están a su alcance. Pero tenemos un panorama político difícil con lo que pasó en la Universidad Veracruzana, con lo que tenemos en el Instituto de Pensiones, la seguridad, ya lo mencionaba, el asunto de periodistas, los crímenes ambientalistas, temáticas son muchas, pero ¿cómo un diputado puede ser parte de todas ellas y cómo garantizarle? Yo creo y lo hemos platicado con el candidato a la gobernatura, él ha sido Héctor Yunes, él ha sido legislador en tres ocasiones, senador, diputado federal, diputado local. Adolfo Tos cree en una separación auténtica de poderes. Me parece que debemos también empezar a dar muestras contundentes a los veracruzanos de que no hay un poder legislativo y un poder judicial sometidos al poder ejecutivo. Eso me parece que es grave, me parece que es delicado. Está establecido ya constitucionalmente, ha hablado, que deben de ir caminando por caminos paralelos, no encontrados, caminos paralelos en donde cada uno vaya rigiendo y haciendo la labor que a cada uno le corresponde y haciendo esos pesos y contrapesos, porque por eso hay tres poderos. ¿Cómo poder incidir? Eso, desde el poder legislativo se pueden hacer muchísimas cosas en materia de legislación para verdaderamente estar haciendo ese contrapeso que requiere el poder ejecutivo, esos actos complementarios para que no sea una sola la persona que tome todas las decisiones. Me parece que para eso, esa es la razón de ser del constituyente cuando se estableció la separación de poderes. Me he reunido, soy abogado, lo comento, de profesión. Tenemos muy claro lo que vamos a ir a hacer al Congreso del Estado y también tenemos muy claro que muchas de las cosas que han sucedido y que han dañado, que han agraviado, que han lastimado a los veracruzanos, pues han salido del propio poder legislativo, porque finalmente el legislativo avala muchísimas cosas, avala endeudamientos, prácticamente todo sale de ese poder, porque finalmente vivimos en un estado de derecho, en donde estamos sujetos al cumplimiento de obligaciones y las obligaciones están establecidas en las leyes, las del ámbito de seguridad, las del ámbito de medio ambiente, las del ámbito de desarrollo económico, las del ámbito de la propia Universidad Veracruzana. Los diputados no solo legislan, también fiscalizan. Es obligación del diputado, obligación, el velar que los recursos públicos destinados para la Universidad Veracruzana lleguen a la Universidad Veracruzana, es obligación a través de su facultad de fiscalización, es obligación del legislador y eso se va a establecer con mucha urgencia, el poder hacer un refondeo, si me permiten la palabra, un refinanciamiento al Instituto de Pensiones del Estado. Tenemos muy claro lo que vamos a ir a hacer al Congreso. Adolfo Tos no quiere trascender por el diputado que presente 200, 300 o 400 iniciativas, que se quedan en eso, en iniciativas. Nunca se discuten, se quedan durmiendo el sueño de los justos, en las comisiones legislativas, menos se aprueban y jamás entran ni repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos. Me lo he propuesto, es una legislatura corta, ustedes lo saben, de dos años, me lo he propuesto, vamos a impulsar única y exclusivamente aquellas leyes que verdaderamente tengan una efectividad y que verdaderamente tengan una viabilidad de ser autorizadas. Lo demás es basura, lo que se queda en las comisiones legislativas es basura, no sirve de nada. A ese diputado le están pagando por hacer nada y por no servirle a los brazos. Y muy buenos sueldos. Muy buenos. Eso es lo que no quiere ir a hacer Adolfo Tos. ¿Cuánto va a ganar usted como diputado? La verdad lo desconozco, nunca lo he sido. ¿Más o menos? No tengo idea de verdad. Perdóneme que no le responda, no sé los emolumentos de un diputado, pero sí sé que son bien pagados, que son cargos bien remunerados y que efectivamente son bien remunerados para cumplir varios objetivos. Uno, para que no se preste actos de corrupción el diputado. Ya le están pagando suficiente dinero para que no reciba dádivas, para que no reciba cosas que son ilegales finalmente, que se constituyen en actos de ilegalidad. Por eso vamos a impulsar, repito, aquellas iniciativas 5, 10, 8, 12, 20, 25, no lo sé en este momento, pero nada más aquellas que verdaderamente tengan una viabilidad y que vayan a repercutir en el beneficio directo de los ciudadanos. Yo estoy muy agradecido por la coalición de cuatro partidos que me está postulando. Estoy muy agradecido, pero lo comento aquí en Acrópolis, lo comento aquí en Campaña, en El Café. Vamos a ser un diputado que atienda una agenda legislativa ciudadana. No de partidos y no de fracciones parlamentarias ciudadanas. Si el partido nos dice que vamos para allá y eso es lo que le conviene a la ciudadanía, vamos a ir corriendo para allá. Pero si nos dice que vamos para allá y lo que le conviene a la ciudadanía es para allá, le damos las gracias al partido y nos vamos para allá, donde le conviene a la ciudadanía. Ya tenemos ese tipo de diputados, ya hemos tenido un ejemplo de Ricardo Agüed. Ricardo Agüed, por ejemplo, no es un diputado que ha dado muestras claras de su honestidad, de su transparencia, de su decencia y de su coherencia. Candidato, entonces, ¿podría usted trabajar con un congreso opositor, o sea, donde no sea mayoría el PRI, su partido? Este, no lo digo, es un acontecimiento, Naldi, futuro de realización incierta. Evidentemente, tú puedes vislumbrarlo, ¿no? En un proceso electoral puede pasar todo, ¿verdad? La ciudadanía finalmente, con la mayoría, es la que toma las decisiones de quién será el Ejecutivo, cómo quedará integrado y conformado el Legislativo. Pero a mí me parece, Naldi, y lo digo bien convencido, más allá de, verdaderamente, yo creo que urge y la sociedad está ávida de que más allá de partidos y de coaliciones y de institutos políticos, a mí me parece que la ciudadanía está pidiendo a gritos con desesperación autoridades en el gobierno, representantes en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, que verdaderamente se tomen la molestia y hagan un trabajo contundente en beneficio de la ciudadanía. Creo que eso es lo que tiene en el hartazgo, en el desánimo, en el desencanto, en la apatía a la ciudadanía, porque eso te encuentras, Monse. Vas a caminar, llevo 21 días de campaña, hoy se cumple aquí en Acrópolis el 21 día de campaña, 21 de 30, vamos prácticamente por 9 días y medio de campaña. Hemos hecho una campaña de mucho acercamiento con la ciudadanía, de verdad muy intensa, no por quererme yo vanagloriar ni lucirme, todo lo contrario, estamos tratando de hacer una campaña que nos lleve al triunfo, en donde nos estemos ganando a la mayoría de los ciudadanos. Hemos sido bien recibidos, a pesar de ese hartazgo, a pesar de esa apatía, hemos estado siendo verdaderamente bien recibidos por las colonias, por las congregaciones, por las unidades habitacionales, estamos haciendo una campaña, como se le llama, de tierra, de mucho acercamiento, desde muy temprano hasta muy noche, todos los días. Queremos ganar, estamos convencidos, de verdad, que somos la mejor opción para poder ser diputado aquí en Jalapa, lo digo con modestia, pero estoy convencido, nos hemos preparado para ello, hemos dado muestras de que en el servicio público puede transitarse, transitarse, sin ser ladrón, sin ser ratero y sin ser corrupto. Hemos dado muestras, soy un servidor público que se considera está aprobado, porque yo ya he servido a los veracruzanos y a los jalapeños de diferentes encargos. Y eso es lo que me da valor para poderme tomar el atrevimiento de decirle hoy al jalapeño que quiero contar con su confianza, que quiero que depositen su voto y me hagan ese favor en favor de esta propuesta que encabeza Adolfo Tosa. Candidato, usted ha hablado de un verdadero poder legislativo que tenga una distancia en el Ejecutivo. ¿Usted cree, haciendo un juicio honesto como los que nos ha hecho, que el actual legislativo ha sido o ha marcado la sana distancia que necesita el Estado del actual Ejecutivo o ha estado al servicio? Yo creo que no, yo creo que no ha habido la distancia adecuada, yo creo que ha habido voces muy responsables al interior de esta legislatura, hablábamos de Ricardo Agüed y ha habido otras también en algunos otros momentos dentro de esta misma legislatura actual, pero han sido pocas voces, han sido pocas voces, la mayoría se ha decantado por estar de alguna manera ratificando cosas del Ejecutivo, propuestas del Ejecutivo, y eso no quiere decir que sea malo, Miguel, ni siquiera. Yo creo que el Ejecutivo puede proponer cosas muy buenas, puede proponer cosas que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y esas pues hay que aprobarlas desde luego, pero finalmente también hay que ser y a ese poder legislativo es el que Adolfo Tos pretende representar, al que tenga el valor, la valentía, la determinación, es decirle al Ejecutivo, ¿sabes qué? No Ejecutivo, porque no es por aquí el camino, porque los 50 representantes que estamos aquí en el Congreso, con el voto de la mayoría de los veracruzanos, nos están comentando en los veracruzanos que el camino es por aquí, que no es por el que tú estás diciendo. Yo creo que esa es la aspiración a la que deberíamos estar nosotros llegando y que no sean pocas voces, que no sean tres o cuatro voces, ojalá cada vez vayamos contagiando, si me permiten la palabra, a más personas de este mismo punto de vista y de estos mismos criterios para que verdaderamente vayamos avanzando como sociedad. Yo creo que desde el Poder Legislativo, Monse, puede abonarse en muchas cosas. Miren, me he reunido con el sector de la cultura, de verdad, me he reunido con el sector y con el gremio del deporte, me he reunido ya con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, me he reunido con la Cámara de Comercio, me he reunido con el sector del transporte, he tratado de buscar el mayor número de acercamientos con todos los sectores que de alguna manera repercuten, inciden en la ciudad. Para mí es muy importante, yo domino algunos temas, domino algunos temas, por ejemplo, el tema de la salud lo domino muy bien y traigo una propuesta muy contundente, muy clarita y muy viable para solucionar el terrible problema que hoy tienen los veracruzanos en materia de salud. En cuanto al tema de la salud, usted tiene experiencia, cinco años en el SEMA, administrador. Tiene 26 años en el sector salud, y no en la secretaría, Miguel, no donde manejan papeles, que no digo peyorativamente, también el aspecto burocrático es muy importante, el que hace la secretaría, pero yo he estado en los lugares donde tienes al enfermo en urgencias, donde tienes al enfermo en la terapia intensiva, donde todo lo que hagas o lo que no hagas puede repercutir en la salud o en la vida propia. El amor es cuestión de vida o muerte. ¿Tiene sentido? ¿A usted le tocó sufrir este desabasto de medicamentos? Afortunadamente no, Miguel, afortunadamente no. Y lo digo de verdad, afortunadísimamente no. Llegamos a tener momentos complicados, por supuesto, pero finalmente siempre, lo digo con mucho orgullo, y no por mí, hay un gran equipo de personas trabajando en el Centro de Especialidades Médicas, personal muy comprometido, personal médico y administrativo y paramédico sumamente comprometido. ¿Pero qué más que quiera? ¿Qué necesitan, Monse? Las herramientas. Claro. Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Los medicamentos, el material de curación, que sirvan todos los equipos con los que se hacen los auxiliares de diagnóstico, ¿cuál es? La resonancia magnética, el tomógrafo, el ultrasonido, la bomba de circulación, el tracoporio para hacer la cirugía de corazón abierto, que sirvan las máquinas de hemodiálisis para los nefrópatas que se tienen ahí, que padecen insuficiencia renal crónica, en fin, todos los insumos que son muy necesarios para operar un hospital de tercer nivel. Yo quiero decirles que tenemos una propuesta muy contundente, por señalar un ejemplo en el sector salud, de descentralizar a 11 de los 59 hospitales, de constituirlos en organismos públicos descentralizados. No es ninguna locura. El SEM, cuando lo inaugura Don Fernando Gutiérrez Barrios, nació como un organismo público descentralizado. Funcionó así por más de 12 años. Todos los institutos nacionales, todos, pediatría, neurología, cardiología, nutrición, todos son organismos públicos descentralizados. Y son instituciones de salud. Y con grandes resultados. Son instituciones de salud públicas que tienen el más alto estándar en materia de equipamiento. Le refieren pacientes de Baja California a Chiapas. De todo mundo lo resuelve. Y, caramba, no nos podemos copiar eso y traerlo aquí a Veracruz. Yo creo que sí. ¿Qué nos hace falta? Y además con el número de población que hay en nuestro estado. Claro, enorme. Somos la tercera población del país. Merecemos tener un mejor servicio de salud. Más del 80% de los veracruzanos y aquí de los jalapeños no puede darse el lujo de pagar un hospital privado, una clínica privada o un laboratorio de análisis clínicos privado. Tiene que hacer uso de las instituciones de salud públicas. Y tenemos la obligación de que en las instituciones de salud públicas haya los medicamentos y el abasto de personal médico calificado suficiente para dar un trato humano, digno y respetuoso a los ciudadanos. Candidato, ¿su relación ahí con el personal del SEM cómo fue? Porque había algunas quejas que estaban reportando de enfermeras, que hubo algún problema de reducción de sueldos. Cuando usted estuvo, ¿qué nos puede comentar? Es un tema, qué buena pregunta y qué oportuna. Mire, la verdad es que donde se ha parado Adolfo, todos y le digo con modestia, hemos dejado una buena huella. Conservo una gran amistad de prácticamente todos los trabajadores del Centro de Especialidades Médicas, doctores, enfermeras auxiliares, enfermeras generales, enfermeras especialistas, enfermeras quirúrgicas, trabajadoras sociales, personal administrativo. Hicimos un gran trabajo en equipo. Es un gran equipo el que trabaja en el Centro de Especialidades Médicas. No solo traigo el tema de la descentralización. Me parece, y lo he planteado muy claro, que la Secretaría tiene un poco más de problemas que hay que resolver a nivel interior. ¿Cuál es este, por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones salariales del personal? Estas, estas, mire, Naldi, nosotros cuando un candidato va arriba, todo mundo lo golpea. Y lo digo con honestidad, digo, a mí me han querido buscar por todos lados. Afortunadamente no traemos negativos, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Entonces, te quieren buscar por donde ni siquiera es, ¿no? Estoy enterado de este tema de los 800 pesos quincenales que ganaba parte del personal. Hay una calidad, hay una calidad de personal en la ECEM que se llama personal suplente. Un poquito más de 300 personas tienen esa calidad, son personal suplente. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Poderlos regularizar, establecerles un mecanismo de contratación. Lo hicimos, en su momento sí, regularizamos algunos, pero faltan muchos otros más. Nosotros creemos en la, inclusive, en la homologación. Lo planteé ya con el sector salud, me reuní y estamos planteando una homologación salarial al interior. Siempre es bueno que para dar un servicio al exterior, tienes que tener primero el interior. Buenas condiciones. Bien fortalecido, en buenas condiciones. Todas las personas del ECEM son nobles. Hay doctores que llevan hasta sus equipos, de verdad. Un otorrino laringólogo lleva de repente su equipamiento para poder estar prestándoselo a la institución pública. Es su obligación, no. Es su compromiso que él tiene. La obligación es del Estado dar las herramientas necesarias para que se pueda estar operando el hospital. Y así, Monse, traemos en seguridad y así también traemos en empleo. Tenemos muy claro, por ejemplo, un tema que me gustaría en alguien, si me permiten, Miguel, tocar, el sistema de pensiones. Tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Hay que hacer un respondeo. Ya me reuní con jubilados y con pensionados y estamos proponiendo algo viable también. No ocurrencias. Ya la ciudadanía está harta de ocurrencias. ¿Cuánto habla de respondeo es que no hay dinero ya? No hay. No hay. Pues eso está sucediendo. Hoy los préstamos los da un banco. Los da un banco y no los da el Instituto de Pensiones del Estado. Ustedes saben que es una facultad, que es una atribución, que es una prestación del trabajador del Estado el poder pedir préstamos. Ahora no los da el IPE, los está dando un banco. Entonces esto evidentemente está comprometiendo todavía más, todavía más, las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Voy a escuchar a jubilados y a pensionados. Voy a escuchar a trabajadores en activo y vamos a hacer una nueva ley de pensiones. Escuchando a la... No, Anel, ¿qué pasa? Muchos diputados, por el simple hecho de ser diputados, se sienten todólogos y sabelo todos. Yo no, yo domino algunos temas y muchos otros los desconozco. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar al sector al que va a impactar. Antes tú de atreverte y de tomarte esta atribución de elaborar una ley, tienes que escuchar al sector al que va a afectar o al sector al que va a beneficiar. Candidato, perdón que le interrumpa. Pero es momento de hacer una breve pausa promocional. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que Adolfo, Adolfo Tos, nos contestara cómo esto de escuchar al pueblo lo va a llevar a la práctica. Porque una cosa es escucharlos, pero otra más es ejecutar aquello que el pueblo quiere. Entonces volvemos en unos minutitos, no le cambie, esto es Campaña en el Café, desde el campus de la Universidad de Jalapa, con Adolfo Tos como invitado. No, no le cambie, volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta, esto es Campaña en el Café con Adolfo Tos y nos quedamos platicando acerca de que nos iba a contar cómo en sus propuestas va a lograr llevar a cabo todo aquello que le está comentando la población en sus recorridos. Porque solamente, Monse respondiendo, solamente vamos a impulsar aquellas leyes que verdaderamente tengan una viabilidad en materia de salud, dándole el carácter de organismo público descentralizado a 11 de 59 hospitales, a los que son hospitales de segundo y tercer nivel de atención, los de alta especialidad, en materia de seguridad pública, constituyendo el mando único policíaco y elevándole las penas al policía malo, al corrupto, al que secuestre, al que robe, al que atente contra la ciudadanía en lugar de cuidarla, como es su obligación. Si no empezamos a poner medidas contundentes, castigos ejemplares y que salgan policías que no hacen bien su trabajo, que salgan a los tres o cuatro meses después de haber constituido un ilícito, esto no sirve de nada. Tenemos que estar verdaderamente evolucionando hacia penas corporales, verdaderamente que duelan y que lastiman para que hagan pensar a la persona cuatro o cinco veces antes de prestarse a constituir un ilícito. Cuando terminemos con la impunidad, que esto también es muy importante. ¿Cómo resume sus propuestas? Vamos a, vamos, traigo cuatro rubros, Monse, vamos a fortalecer propuestas en el área de desarrollo económico sustentable, desarrollo social y humano, desarrollo metropolitano, que para Jalapa es muy importante, y fortalecimiento democrático. Son los cuatro ejes que yo, en los que yo he disgregado o segmentado mis propuestas. Ninguna es inviable, por ejemplo, vamos a impulsar para fortalecer la ley número 223 de pensión alimenticia vitalicia para adultos mayores, para aumentar, fue muy desafortunado que actualmente en vez de aumentar el padrón de beneficiarios de 70 y más, prácticamente se eliminaron, literalmente. A mí me parece que ni siquiera es un favor a los adultos mayores, que es una obligación, es una obligación por todo lo que ya le han dado a la ciudadanía. Vamos a establecer una ley que va a asegurar el empleo para jóvenes, precisamente universitarios, que no los discriminen porque es un acto discriminatorio por no tener experiencia, y que tampoco discriminen al adulto joven, al de 40, 45, 50 años de edad, porque el día es maduro. No es un acto de discriminación. Hoy la esperanza de vida en México, afortunadamente para todos nosotros, se ha elevado. La mujer vive 72 años, el varón 68 en promedio, y lo que no está acorde es la ley. Hoy una persona de 60, 70 años de edad tiene toda la fortaleza física y mental para poder seguir siendo económicamente productivo, y vamos a asegurarle a través de una ley obligatoria que pueda estarsele brindando esta oportunidad de trabajo. Vamos a establecer medidas contundentes para poder refinanciar el Instituto de Pensiones del Estado, refundearlo, como con dos estrategias muy claritas, vamos a establecer que el patrón Estado, el patrón Estado, no el trabajador, haga mayor aportación para poder empezar a hacer un refundo al Instituto. ¿Qué más? Hay 8 mil personas que trabajan al servicio del Estado y que tienen un diverso método de contratación, suplencia, interinato, contrato por tiempo determinado. ¿Qué estamos proponiendo y qué es viable? Basificar a estas 8 mil personas. ¿Qué ganamos? Dos cosas. Una, le damos certeza jurídica a 8 mil trabajadores que sirven al Estado y que no tienen una cotización al Instituto. ¿Qué más ganamos? En automático, al basificarlas, les empezamos a descontar su aportación al Estado, a 8 mil personas, y esto empieza con un refundeo y un refinanciamiento del Instituto. Esto es viable, no es ninguna ocurrencia. Yo creo que son estrategias que ya hemos platicado con pensionados, con jubilados y con trabajadores en activo y que con esto vamos a empezar a mejorar el sistema de pensiones. Vamos a establecer un trabajo importante por la Universidad Veracruzana, desde luego también, para poder ampliar, una vez que se le refunde con el recurso que el Estado le debe, empezar a aumentar el número de matrículas. 50 mil aspirantes por año, 15 mil entran únicamente, 35 mil se quedan sin la oportunidad. No vamos a abrir lugar para 35 mil porque sería una mentira y sería inviable, pero sí podemos estar hablando de aumentar de 5 mil a 8 mil plazas más en la matrícula de cada una de las carreras para que se le pueda estar beneficiando a 5 mil o a 8 mil solicitantes más de la Universidad. Vamos a establecer de manera muy importante, vengo de reunirme con ellos ahorita en un desayuno con el medio del transporte, se tiene que hacer, Jalapa padece un problema de movilidad enorme, enorme, lo sufrimos todos, todos quienes vivimos y nos movemos aquí en Jalapa, se tiene que hacer de manera contundente leyes que puedan estar permitiendo el que se reorganice la movilidad en la ciudad. Los transportistas mismos están en la disposición de entrar, vengo de dialogar con ellos, de que pueda establecerse rutas que verdaderamente puedan estar permitiendo una mejor movilidad aquí para todos los que vivimos en Jalapa. En fin, son varias las propuestas que traemos, que estamos exhibiendo ante los ciudadanos y yo quiero comentar, Monse, si me dan la oportunidad. Yo quiero pedirle la oportunidad, agradecido con Miguel, agradecido contigo, Monse, agradecido a Naldi por la oportunidad que me brindan de presentarme a campaña en el café aquí en Acrópolis y quiero pedirle de verdad a la ciudadanía, como lo he venido haciendo, que razonen su voto, que hagan su voto útil. Hemos venido a lo largo de estos 21 días de campaña, recibiendo el afecto, recibiendo la aceptación de la ciudadanía. Somos la persona en este momento mejor preparada, con las mejores propuestas y la que mayores resultados puede dar a la ciudadanía desde el Congreso. Vamos con ese compromiso. Yo quiero de manera muy humilde hacerlo a través de estas cámaras, pedirle a todo el electorado jalapeño del Distrito 11, Jalapa 2, que me dé la oportunidad de ser su representante en el próximo congreso local. No vamos a fallar, es la primera oportunidad en la que molestamos a la ciudadanía y vamos a hacer un trabajo para trascender para bien, para bien. Pues muchas gracias. Gracias, Monse. Gracias por haberse tomado el tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, que ahorita ya se va de volada para otro evento. Le agradecemos haberse tomado el tiempo. Gracias, el agradecido soy yo, Monse. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, candidato. Gracias, gracias, Miguel. Gracias, Naldi. Gracias a nuestro auditorio. Y recuerde que esto es Campaña en el Café a través de www.acropolisveracruz.com. Ahí le estaremos transmitiendo más adelante todas las entrevistas con los candidatos por este mismo distrito para que no se las pierdan. Muchas gracias.